Laura, tú eres creyente. Pones a Dios por testigo de que lo que afirmas es cierto. Mentí. No sé lo que me pasa. Me siento confundida. A veces no sé lo que digo. Pídele perdón al señor Aguirre. Perdóname, Fernando. No me di en el daño que podía causarte. Señor Aguirre, ¿tiene usted la bondad? Pídale a Dios que mi esposa esté loca. De lo contrario, dese usted por muerto. ¿Y bien? Tanto mi colega como yo hemos llegado a la conclusión de que su esposa sufre un grave problema mental y emocional cuyas causas desconocemos. Sí, al parecer su esposa también sufre de alucinaciones. Pero para poder precisarlo yo le aconsejaría internarla uno o dos días y hacerle un examen más minucioso. No, doctor. A grandes males, grandes remedios. A mí me urge saber qué es lo que le pasa a mi esposa para tomar una decisión. Esta misma noche la internará usted en el manicomio, el tiempo que sea necesario para descubrir la verdad. Quiero estar completamente seguro si mi esposa ha perdido la razón o no. Si esos son sus deseos, está bien. Con su permiso. ¡Suscríbete al canal! Buenos días, señora. Solamente voy a hacerle un reconocimiento de rutina. ¿Cómo se siente hoy? Estoy verdaderamente intrigado. Cuántas pruebas le he hecho demuestran que usted no sufre inestabilidad mental. Su caso es algo puramente emocional. En otras palabras, quiere usted decir que no estoy loca, ¿no es cierto? Cierto. Desde hace tiempo debe haber algo que la tortura. Algo que seguramente no quiere confiar a nadie. ¿No cree que es hora de que se explaye a fin de que yo pueda ayudarla? Tiene usted razón, doctor. Si no me desahogo ahora, se acabaré por volverme loca. Verá usted, doctor. Desde que me casé, la desdicha llegó a mí. Mi marido no me hace caso. ¿Qué te pasa, mi hijo? Extraño mucho a mi mamá, papá. No te preocupes, mi hijito. Ya tu mamá pronto regresará de su viaje y... y los tres volveremos a estar muy contentos. ¿De veras, papá? Claro que sí, mi hijito. ¿Estabas llorando, papá? No, mi hijito. Lo que pasa es que... se me metió una basurita en el ojo. ¿Quieres soplarme? ¿Salió? Su esposa, señor Barrera, no sufre desequilibrio mental. Entonces, ¿son ciertos sus amoríos con Fernando Aguirre? No. Se equivoca usted. Eso lo dijo por despecho. Debido a la indiferencia que durante tantos años usted le ha demostrado. Su esposa es solamente una mujer romántica y soñadora, anhelante de cariño. Y en eso no hay nada extraño. El enfermo mental es usted, no ella. Es indudable que usted, en su niñez o en alguna otra ocasión, fue víctima de alguna experiencia desagradable que lo incapacitó para expresarle amor a una mujer. Pero vayamos a algo más importante todavía. Su esposa sufre de una insuficiencia cardíaca. Debido al trastorno emocional que usted le ha causado, el mal coronario que ella padece se ha agravado, señor Barrera. Mi esposa... no tiene remedio, doctor. Si cambia de actitud hacia ella y con cuidados y medicamentos es posible que sane. De usted depende. ¿Por qué no habla con su esposa? ¿Por qué no habla con su esposa? ¿Por qué no habla con su esposa?